... Esta transnacional que financió la guerra en contra del pueblo de Gaza no quiere pagarle a más de 11.000 trabajadores que estamos acá reclamando que le cumpla al pueblo de Venezuela. Ellos alegan que nosotros lo que teníamos era una relación mercantil con ellos y no laboral o sea que nosotros éramos como un astronauta y no éramos unos trabajadores y que lastimosamente no sabemos cuánto vale un juez porque lastimosamente aquí hay un vacío jurídico muy fuerte y hasta vacíos constitucionales. Estamos pidiendo nuestras prestaciones sociales que ya hace 15 años que todavía no hemos tenido respuesta de las prestaciones sociales ya tenemos familiares que se nos han muerto, compañeros, amigos esperando las prestaciones y todavía no se han invocado al caso de las prestaciones de nosotros. Yo soy una viuda, una viuda más de este proceso, tenemos años. Por favor, presidente, acuérdese de nosotros, ayúdenos, ya que usted viene de abajo de usted, viene de la casa obrera, ayúdenos a todos nosotros, extradores de la cola, ya mire, una viuda, somos varias viudas, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Que nosotros también fallezcamos? No, presidente, acuérdese de nosotros, estamos luchando hace 15 años, 15 años, nuestro esposo fallecido, métanos la mano, presidente, métanos la mano. Y el señor, este, ay, el que era el dueño de la Persicola, este Cisnero, él sabe quién es Juan Bartolo Tavino, porque en Caracas él despachaba en la casa de él, en el año 68, en el 70, él trabajaba allá en la casa de él, despachaba justamente en la casa de él. Mira, primero, aquí lamentablemente ha habido una falta por parte de nuestro gobierno revolucionario, por parte del Ministerio de Trabajo, en no ser más enfático en el apoyo a todos los ofrecimientos que se le habían hecho a estos compatriotas, trabajadores todos de Coca-Cola. Y bueno, este es el resultado de esta empresa capitalista gaseosa, pero también viciosa, que ha traído estas consecuencias a estos trabajadores, donde se les adeudan sus prestaciones sociales durante más de 15 años. Esta es la empresa que ha querido la burguesía amarilla venezolana, querer implementar en el país, razón que nuestro comandante Chávez siempre estuvo en contra, con su carácter de política antiimperialista. Por esta razón, nunca más van a volver. Gracias. 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 Gracias.